La tormenta eléctrica no me dejó dormir. Sí que caerán truenas bien grandes. La tormenta no me dejó dormir. Yo me dejó dormir. Esto estuvo todo en una bolsa. Profe. Mánden. Este, de hecho, yo también intenté dormir, pero justo tenía que caer cerca de donde es mi cuarto. Yo sí pude dormir. Sí, no pude dormir. Profe, me dijo medio dormir. Cuando digo medio dormir es porque cuando dormí fue solo los ojos cerrados, nada más. Profe, yo cuando apenas me estaba acurrucando, o sea, no me quedaba dormida, pues. Y a esa hora todavía no estaba lloviendo. Ya más al rato, como en la madrugada, este, me levanté porque mi hermanita quería que la llevara con mi papá. Y sentí que no había dormido nada. O sea, sí dormí, pero sentí que no había dormido nada. Lo pasó rápido. Ajá. Bueno, aquí algo le pasó al iPad. Sí, se dejó de escuchar. Es que, profe. Se iba pensando que se iba a destruir la escuela. Es que, profe, el iPad lo sabe. Ya dice, ya se da una clase de historia, no voy a funcionar. Sí, así es. Bueno, vamos a revisar nuestros respuestas. Yo estoy pensando que se iba a destruir la escuela. Vamos a revisar nuestras respuestas de la página que está en pantalla. Ahorita se va a quitar porque, como el iPad se congeló. Estas preguntas las respondimos la clase pasada. Profe, pero solo respondimos tres. Las otras dos, no. Sí, hicieron falta las últimas dos. Pero yo les pedí que me entregaran esa página. Y vi varias respuestas incorrectas. ¿Qué libro? Es activa. Activa y construye. Ay, pero a mí me encanta que llueva. No importa que sea con rayos. Y si se va a la luz, pues, ahí sí no me gusta. Profa, ¿recuerda la tormenta eléctrica que pasó en la noche? Sí. Así. No me dejó dormir. Y está con mi gata ahí. Profe, yo dormí como un bebé. Sí. Profe, de hecho, no sé qué día de esta semana. Y yo pensando que se iba a destruir la escuela con un rayazo. Creo que fueron varios días antes de que me dejé. De esta tormenta que cuando dormí, literalmente tuve un sueño profundo. Porque ni siquiera escuché el rayo que cayó cerca. Sí, los rayos parecen que caen cerca. Pero, de hecho, no sé qué día de esta semana o de la semana pasada también llovió súper fuerte. Yo estaba en la casa de mi abuelita y ya nos íbamos por la lluvia, sería muy fuerte. Ni modo que nos quedáramos ahí en la casa de mi abuelita. Entonces, o sea, al subirnos al carro, como soy yo y mi hermanita, con un ruedo, el ajo, nos mojamos todos. Yo me mojé la semana pasada. Fui aquí cerca, pero no llevé paraguas porque dije, ah, no voy a llover. Está nublado y luego se escuchan truenos y así, pero no llueve. Dije, no llueve. Revezo rápido. Y nada, casi se vino la lluvia, pero muy fuerte y las calles se inundan muy rápido con la lluvia. Todo lo mojaba. Profe, también en una clase usted dijo, las apariencias engañan. Exacto. Así es. Y ayer salí otra vez y llevé mi paraguas, pero un paraguas enorme. Y no llovió. Bueno. La primera pregunta fue, ¿cuántas décadas? Es como si la lluvia dijera, ah, llueve paraguas, no voy a llover. Ah, no llueve paraguas, no llueve paraguas, voy a llover. Profe, una vez estaba con mi hermano ahí, aquí arriba de mi casa, ¿no? Este, corriendo a mi perro. El caso es de que ahí tenemos como una banquita de ladrillos y con una tabla ahí de madera. Y después es que nos sentamos tantito, pero nos estaba abrisosando. Yo me, yo a mí no me preocupó tanto, no, ni me caía ni me agota. Después empezó más, este, recio. Y después ya aparecía tormenta eléctrica y mi hermano seguía ahí sentado. No reaccionaba hasta que le di una cachetada. ¿Era que se enfermara y que saliera a comprar algo y que no salga COVID? No. No, sí es peligroso. Las tormentas eléctricas son peligrosas. La primera pregunta es, ¿cuántas décadas duró la independencia? Y dijimos que la independencia duró 11 años, ¿verdad? Y una década tiene 10 años. ¿Pero qué le dijo una década? Es una década. ¿No son dos? O sea, como de 20. Ah, no, como de 30. Tres décadas son 30. Una década duró la independencia. Fueron 11 años, pero pues una década completa. La siguiente pregunta, ¿en qué siglo se desarrolló la guerra de independencia? En el siglo XIX. Dijimos que en 1800, todos los años de 1800, 1, 2, 3, 4, 20 o 1830, muchos no se encuentran, corresponden al siglo... El siglo XIX. El siglo XIX. O sea, XIX. El siglo XIX. Si tú escribiste mal el siglo XIX, corrígelo. Sirvieron algunos que le hicieron mal. A mí mi mamá me enseñó sobre eso. Muy bien. Y la siguiente pregunta fue... Ya lo entregamos, profe, entonces, pero lo estamos corrigiendo. Corrigiendo. Sí, así es. No, yo no tuve errores. ¿Cuántas décadas tienen en México de ser un país independiente? Veinte décadas. Veinte décadas. Y miren, aquí aclaro para no ser contestado mal. En 1821 fue que finalizó la independencia. Que se culminó, que se... Hay una palabra. Finalizó, ejecutó. Una década. ¿Consumó, consumó? Consumó. Que se consumó la independencia. 1821 a 1921 son 100 años, ¿verdad? De 1820 a 1920 son 100. De 1920 al 2021 son otros 100 años. Significa que en total son 200 años. 200 años. Una década. Si una década tiene 10, ¿cuántas décadas hay en 200? Veinte décadas. Veinte, 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 veinte. Veinte décadas. Veinte décadas. ¿Por qué veinte? Porque veinte por diez son 200. Profesor, me lo pudo entregar hoy. Es que yo no recuerdo que nos haya dicho y no contesté las otras dos preguntas. Sí, lo puedes entregar hoy. Ok. Gracias, profe. Hoy otra vez van a entregar la historia. Ah, ok. Ay, ¿qué pasó aquí? No se quiere volver. ¿Pero después de esta clase que sigue? Después de esta sí hay matemáticas. Ah. Profesor, ¿tenemos que se quede? ¿Qué? ¿Los humanos? ¿Mis? ¿Ya los informes en inglés? ¡Estás fantasma! No se quiere borrar, bueno. ¿Mis? Este, ¿tenemos que se diga examen de inglés? No. No, hoy no. Hoy es solo de ciencias entregar el portafolio de geografía. Ajá. Eso es. Pero, profe, usted va a pedir que eso lo enviamos por... ¿Pero por dónde lo vamos a enviar, profe, el portafolio? Así como entregas tus tareas. Ah, ok. ¿Usted va a subir la asignación en el ámbito? ¿Pero vamos a enviar página por página o cómo? ¿Pero, profe, en qué momento lo va a subir la asignación? Al ratito hablamos sobre el portafolio, ¿está bien? Ya me dicen las dudas que tengan. ¿Qué efecto tuvo en América la invasión de España por Napoleón Bonaparte? Derrocar a la monarquía borbónica. Recordemos que Napoleón Bonaparte era del ejército francés. Cuando los franceses tomaron el poder en España, si Nueva España pertenecía al poder de España y ahora los franceses estaban ocupando el poder, ¿qué efecto tuvo en América esto? ¿Derrocar a la monarquía borbónica? ¿Qué efecto tuvo en América? No. ¿Qué efecto? Vimos, no sé si recuerdan, vimos cinco causas, cinco causas de la independencia. En varios países, bueno, aparte en varios países, quitó al rey y en su lugar puso a su hermano. Ajá, quitó al rey y en lugar puso a su hermano. Sí, exacto, quitó al rey y puso a su hermano, eso es correcto. ¿Qué efecto tuvo eso acá en América? El comienzo de la independencia. Exacto, fue un impulso. Fue un impulso o impulsó a los inconformes, es decir, a las personas. Ahorita te digo, inconformes, que eran muchos. Aquí en América ya no estaban conformes con el gobierno de España. ¿Por qué a veces le salen cosas que no son así? Porque accidentalmente le tocó abajo. ¿Por fin conformes lleva tilde? Ah, no. No, pero así como en la educación física que levantaban las manos por accidente. Ya me hice es una pro. Impulsó a los inconformes a lograr la independencia. Había tanta inconformidad que decir, no queremos que los franceses sean ahora los que nos gobiernen. No hay un poder español sino francés. Bueno, y por último, esto es personal individual. ¿Qué opinas de la decisión tomada por Agustín de Iturbide de convertirse en emperador una vez consumada la independencia? Que ustedes recuerdan que Iturbide firma el tratado de Córdoba con Juan Odonojú, que era el gobernante de Nueva España. México se declara independiente el 23 de septiembre de 1821 entran en la ciudad de México triunfantes, pero Iturbide se autodeclaró, se declara emperador. ¿Qué era un emperador? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra emperador? Un rey, un rey, una persona que tiene la capacidad de decidir, ¿verdad? Sin consultar así a las personas. ¿Qué piensan ustedes de que Agustín de Iturbide se haya declarado o se haya convertido en emperador de México una vez independiente? Yo le puse que no fue bien visto por los republicanos. ¿Quiénes eran los republicanos, Sandra? Los que vivían ahí. ¿Los que vivían ahí? Esos eran los ciudadanos. ¿Qué pensarían ustedes si hubiesen vivido en esa época? El rey era injusto. ¿Qué era injusto? No, dinero gratis. A ver, piensen, piensen. Miren, piensen en este asunto. México es independiente. Y ahora tiene un emperador. ¿Cómo ven eso? Mal. Mal. ¿Por qué? Más o menos porque ellos no lo eligieron. Sí, más o menos porque en un sentido sí tiene algo bueno. Y es que podemos tener alguien que tenga ciertas reglas que debemos cumplir. Ajá. Pero al mismo tiempo mal porque es como si un candidato se le quedara automáticamente sin las votaciones. Miren, es correcto lo que dice su compañero. Era justo. Podríamos decir, es justo que Iturbides sea el dirigente del país. Porque sabemos que él estuvo al frente junto con otros, pero él fue el principal, podríamos decir, para que México llegara a ser independiente. Pero a la vez no, porque tener un emperador o tener un gobernante absoluto era como si no se hubiese declarado independiente. ¿Me explico? Ajá, sí. O sea, seguía siendo un poder absoluto. Entonces, eso que comentamos, escríbanlo y pueden agregar algo que ustedes consideren también. Yo sé que algunos pusieron que estaba bien, pero tenemos que poner por qué piensas que estaba bien que Agustín Iturbide fuera emperador. Entonces, profe, pondríamos, es justo porque Iturbide fue quien declaró la independencia y es injusto porque la nación ya no sería tan independiente. ¿Quedaría así, profe? Este, sí, 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 solo que en lugar de decir declaró, declaró la independencia y ella buscó. Son las cuatro mujeres. Son las cuatro mujeres. Son las cuatro mujeres. Profe, tenía de tener lleva tildo en la guí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Muy bien. Página 355 Página 355 La clase pasada Hicimos una lectura Del libro C En las que hablaba sobre las mujeres En el movimiento de independencia No vamos a Realizar la actividad tal Y como lo establece el libro Por asuntos de tiempo Pero si vamos a colocar Una pequeña descripción de que fue Lo que hicieron ahí mismo En nuestro libro Y para ello nos vamos a apoyar de la página 182 Del libro C Aquí en el chat les comparto Libro C Página Profe, ¿qué experimento que hubo? Hoy en Ciencias y Geografía Página 182 Hicimos una lectura Donde se describe ¿Qué fue lo que hizo Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Qué hizo Manuela Medina? Gertrudis Bocanegra Y Leona Vicario Vamos a escribir A un ladito De su nombre ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a empezar con Josefa Ortiz de Domínguez ¿Qué fue lo que hizo Josefa Ortiz de Domínguez? Segundo párrafo Página 182 Les voy a pedir que agarren su libro Veo que algunos No tienen el libro todavía ahí Profe, yo ya tengo la respuesta De Josefa Ortiz de Domínguez Muy bien Vamos a escribir Diana La descripción De lo que hizo Ahí a un ladito De su nombre Profesoría ¿Qué es la descripción? Profesoría Que organizó Reuniones secretas En contra del Virrey Y al ser descubierta Fue arrestada Durante tres años En un convento Exacto Ok Ya tienes la página Isis Sí Muy bien Profe ¿Mandé? Mi nombre de Josefa Ortiz Sería La mina criolla Que organizó Un minis secretas En contra del Virrey Esa descubierta Fue arrestada Durante tres años En un convento Exacto Profe ¿Es Josefa Ortiz O Josefa Ortiz? Ortiz Josefa Ortiz De Domínguez De Domínguez Porque así se apellidaba Su esposo Domínguez Bueno aquí en México Cuando En un matrimonio Comúnmente se dice El nombre de la mujer Su primer apellido Y se le agrega D Si está casada El apellido de su esposo Así como Josefa Ortiz De Domínguez Domínguez Se apellidaba Se apellidaba Ajá Ahí mismo En la misma página Van a encontrar De Gertrudis Gertrudis Bocanegra Y Manuela Medina ¿Qué es Josefa Ortiz? Sí Le agrega Bienvenido El primer parrafo Gertrudis Bocanegra Dice que Que hizo Como Actividades de espionaje O sea Espiar Exacto Llevó a cabo Actividades de espionaje Gertrudis Bocanegra Profe El Josefa Ortiz De Domínguez Puedo poner Solo que Organizo reuniones Secretas En contra del D.R.A. Y es que Lo demás Ya no me va a entrar Sí Está bien Ok Profe Gracias Entonces Profe Gertrudis Bocanegra Sería Llevó a cabo Actividades De espionaje Ajá Chao 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 Yo he visto Escuelas que llevan El nombre De José Ortiz Domínguez Y Leona Vicario Profe Es Que Manu Sería Participó En la toma De Acapulco En 1813 ¿No? Así es Puede ser Esa O puedes poner Lucho En el ejército De Morelos De Morelos Profe Y si ponemos Los dos Adelante Se ponen Los dos Mucho mejor Profe Leona Vicario Sería Que Se encargó De proporcionar Armas Y de Estudar Soldado Y se unió El ejército De Morelos En Oaxaca Y una Vicario Sería Eso Sería Lo Que Se unió Sería De Morelos De Su Fortuna Los Surgentes Serían De Don Sí El Párrafo Dice Dice Que se unió El ejército De Morelos En Oaxaca Sí Sí También Eso Puede ser Eso Pero De Preferencia Que sea La primera Descripción Donó Gran parte De su fortuna Los Insurgentes Y Proporcionó Armas Y Reclutó Soldados Y Proporcionó Armas Y Reclutó Soldados ¿No? Sería Para Leona Vicario? Sí Leona Vicario Era Rica Entonces ¿No? Pero Las imágenes De aquí Del libro De Activa Son Super Diferentes A las Del libro Se Sí No se Parecen En nada Sí Tiene un Parecido José Ortiz Solo Que Llamas Ancianita En el libro Sí Pero Leona Vicario Se ve Delgadita Aquí Como una Mujer Delgadita Y Acá Se Viene Más Robocita Más De Escuché Que Hablaste Pero Como que Tu micrófono Se va Cerrando Poco A Pocito Que La Única Que Parece Este Una Foto Es La De Manuela Mediana Medina Profe Les Pasaba Lo mismo A mis Compañeros Con Mi Apellido Porque Yo también Mi Apellido Medina Ahorita Como dijo Edgar Así Luego Medina Medina Sí Esto Sí Se ve Como si Fues Una Foto Real Creo Creo Que Sí Lo Es Se Me Hace Yo Siento Que Los Dos De Abajo Son Dibujos Y Los De Arriba Las Dos De Arriba Son Imágenes Son Fotos Bueno ¿Listos? No No Profe Si Bueno Una Vicar No Pero Vamos Llegar ¿De qué Estamos Habiendo? En la Página 355 De Activa Y Consuelo Con la Información De la Página 182 Del Libro C Profe Reclutó Se lleva Tildes Sí En la O Ok Gracias Todos Los Verbos En Segunda Y Tercera Persona No En Primera Segunda Y Tercera Persona Del Singular En Pasado Llevan Tilde En La Última Letra Por E Caminé Lleva Tilde En La Última Caminó También Caminaste Caminaste No Profe Ya terminamos La Matemáticas Del Libro De Activa Y Por E Profe Nos queda En el Libro De Comprensión Matemática Proporcionó También La Última O ¿Verdad? Sí Mande Eder Ya terminamos Este Este La Este Matemáticas En el Libro De Activa No Todavía No Yo Puse Un Un Gran Porte De Sus Fortunas De Sus Ingenentes ¿Está bien Eso? Está Bien Profe En Manuela Medina Sería Que Luchó En el Ejército De Morelos Y Participó En la Toma De Acapulco En 1850 Así es Fue Como Nos Sigan Como A La Capitana ¿Qué tal? Muy bien Finalizamos Finalizamos Con El Punto Cuatro Y La Indicación Es Ordena Cronológicamente Los Siguientes Eventos Escribe El Número Uno Al Más Antiguo Y Continúa Del Mismo Modo Con Los Demás ¿Cuál De Esas Seis Oraciones Es La Más Antigua En Dónde Empezó Todo Hidalgo Llama Las Armas En La Madrugada Del 17 De No No Hidalgo 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 Llamas En La Madrugada Del 17 De Septiembre Muy Bien Después ¿Cuál Será? Entrada El Hidalgo Y En Batalla En El Puente De Calderón En El Puente De Calderón Muy Bien En El Puente De Calderón ¿Qué Pasó? Fue Una Batalla Sí Fue Una Batalla Pero ¿Qué Pasó Ahí En Esa Batalla? ¿Quién Recuerda? La Independencia Yo No Me Recuerdo ¿No Recuerdan? No Miren Este 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 Lugar Puente El Calderón Lo Ubicamos En El Mapa En Uno De Los Momentos De Independencia Y Es Conocido Porque Ahí En El Puente De Calderón Los Insurgentes Fueron Derrotados No Se Desolvide En El Puente De Calderón Los Insurgentes Fueron Derrotados Después De Eso ¿Cuál Será La Que Sigue? Sería Hidalgo Allende Aldama Son Capturados Y Llevados A Capita De Baján Exacto Ahí Fueron Llevados Cautivos Y Posteriormente Fusilados En Chihuahua Profe ¿Luego Sería Entrada De Ejercitos Diferente A la Ciudad De México No Profe Luego Sería Morelos Los Sentimientos De La Nación Exacto El Siguiente En Levantarse O Continuar La Lucha En Independencia Fue Morelos Que Fue Conocido Como Ejército Fue Conocido Morelos Como El Siervo De La Nación ¿Qué Es Primero El Abrazo De Acatempan O La Entrada Triunfal Abrazo de Acatempan No Abrazo de Acatempan El Abrazo De Acatempan Recuerdan Que Fue La Alianza Entre Vicente Guerrero Y Agustín De Iturbide Y Gracias A Eso Pudo Consumarse La Independencia Y Bueno Fue La Entrada Al Ejército Tigran De La Ciudad De México La Última El Último Suceso Nos Vemos A Las 8 Chau